Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter-Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡Fuert boys! Bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy volvemos con Counter-Strike Opening de cápsulas de pegatinas pero es que además me voy a enfrentar a este señor ¡Hola, Day! ¿Qué pasa que hay, man? ¡Chocamos! ¡Una, dos y tres! La boquita, tronco Buenísimo Cuidado de la YouTube, mi yola Bueno, a ver, Neylands es una persona muy peculiar que resulta que su inventario no tiene cosas intermedias de precio o sea, o tiene cosas de mil y pico pavos o tiene cosas de 20 entonces hemos estado hablando porque nos vamos a apostar el día de hoy más de 1.400 euros cada uno y el que consiga mejores cosas en las cápsulas de pegatinas se llevará el premio del otro Perfecto, máquina Vale, enséñalo Voy a jugar un cuchillo mariposa noche rata que estáis viendo en pantalla de campeones Este me tocó en casa de Pouk 1.500 pavos Vale, ahora mismo en Steam Y, chiquito por mi lado AK Fire Serpent que me salió muy barata, la verdad en contrato que está en algo desgastado y su precio ¿Puedes enseñar su precio? ¿Le puedes dar a vender en el mercado? ¿La Fire Serpent? No, la tuya Ah, sí, la mía, sí Mira, vender en el mercado Bueno, también te digo que yo creo que salgo perdiendo porque Bueno, la última mía se vendía a 1.483 ¿A cuánto se vendía? Sí, la última mía, mil ¿Mil? Pero, sí, hay un pavo que está vendiéndola por 1.500 Vale, bueno, está bien, está bien Venga, sales ganando en el intercambio Pero bueno Vale, aquí está la cápsula de pegatinas que vamos a abrir Vamos a abrir un total de 30 pegatinas ¿Cómo funciona? ¿Veis la cámara de Ney? Que estaba allí ¿Veis también el gameplay de cada uno de nosotros? Y lo que vamos a ir abriendo Por cada azul no ganamos puntos El que nos dé un azul, Ney, no cuenta para nada ¿El moradito? Moradito, un punto Que son todas las reflectantes Cinco Y por último, las de oro, cinco puntazos Es decir, al que le caiga una de oro Va a tener que conseguir cinco reflectantes el otro O una de oro para igualar El que más puntos consiga al acabar las 30 cápsulas Sin queja alguna Le mandará el arma a su archienemigo En este caso de esta mierda O sea, ¿cómo va a ganar este gilipollas? Y hemos metido la norma Que el que saque a simple de oro Gana automáticamente el arma del otro Sea el opening que sea Perfecto, máquina Vale, pues cuando me digas empezamos a abrir La de simple de oro vale 300 euros, eh ¿300? Yo creo que la has mirado mal, ¿no? No, simple de oro vale 300 ¿Cómo? Pues cómprala Está súper barata ¿Cómo que cómprala? Está súper barata, ¿no? Hombre, es que ha habido un pavo que le ha puesto a 289 Las siguientes son 356 Esta mañana estaba a 320 ¿La compro? No, porque te va a tocar ahora Bueno, yo... ¡Me la acabo de comprar! ¡Guau! ¿Qué sentido tiene este opening? No lo entiendo Vale, comenzamos el opening, Nate ¿Es que ha gustado? 3, 2, 1 La primera Dando vueltas Abrí contenedor Dando vueltas ya Bueno, los últimos opening que hemos hecho Ney y yo De esto No me ha cerrado nada Bueno ¿Cuánto ha sumado? Cero, ¿no? Abrí paquete Segunda, eh Vale, yo cero puntos En la segunda Te espero, mi niño 3, 2, 1, boom ¿En cuál estás? En la segunda Ah, vale, te estoy esperando Es una casa, mi niño Eh... Twister ¿Twist? Vale, pozo Me gusta Abrimos contenedor ¡Uy! Me ha pasado una de oro, eh La red A mí me pasó la primera, tío Escúchame una cosita El último batalla que hicimos Sí Me tocó unos guantes épicos, eh Y en la penúltima Que abriste cajas Te cayeron mariposas O sea, no hay queja Pero luego en todas las de pegatina Que mi canal he subido como dos vídeos No me ha tocado No, estoy viendo muchas de oro Escúchame Estoy... Acabo de abrir la cuarta Yo también Vale, quinta Vamos De momento cero puntos, eh Bueno ¿Cuántas rojas has visto? El ver rojas deberíamos de sumar un punto, tío Allá lo random, eh Ya, tío, eh Pero... Vale, voy con la siguiente Abrimos Hay que ir con la calma, eh Estás siendo muy... Me han pasado mucho simple, eh ¿Verdad a mí? Dios Mucho simple También te digo que como te caigas Simple de oro Yo te... Sigo abriendo, eh Es continuo Ya no paro Deberías parar, eh Un poquito Vale, paro Nah, yo con las pegatinas simple, eh Me ha tocado Sí, claro Ah, pero el pocho ¿Cuánto vale? Eh... Tres, cuatro, dos Tres, tres Vale, llevo... Llevamos siete abiertas Vale, y siete azules O sea, no me han ganado un... Ah, y en caso de empate Hacemos récord Pues nos lo jugamos a un piso para proteger ¡Hala! Me jodería, eh Son... ¿Dónde lo digo? Chiquitos, no tengo una cosa Yo estoy nervioso O sea, el AK-47 FireSurfing Quiero que se mantenga en mi inventario Me jodería mucho mandártela, eh Te lo digo Por favor, los meis Nada, cero Cero Cero, Ney Sigo con cero, eh Yo una pegatina es muy mala suerte Algo de los cojones Siguiente, vamos Hombre, yo una moradita ya Para romper el hielo ¡Uy, Dios mío! El sabaje ese al lado Sabaje a mí Pero la pocha Siguiente, ¿no? A mí al lado Sí Vamos Dios, lo estoy pasando muy mal Dame una morada ya ¿Una morada? Ney, sigo sin morada, eh Guardián, guardián Sigo sin morada ¡Ey! Por favor Una morada ya gano ¡Ándate a la mierda! Una moradita, Gleib No me jodas De momento, un punte de... ¿En serio? Sí, respetante Madre mía, tío Ni una O sea, me tenía que soltar una de oro Vamos, mi niño Dos moradas y ya está, joder Me tenía que tocar una de oro ya, eh ¿Cuántas te quedan? Muchas Vale, sigo abriendo Yo sigo abriendo Yo creo que te saco O sea, estoy abriendo como un enfermo, eh Me tiene que tocar una de oro Por favor, tío Muchísimas, muchísimas pegatinas, póker Sin una de oro Rey, morada Let's go ¿Dos? Dos moraditas Guacho, guacho, corta Corta, Fire Serpent ¡Eh! ¡Vamos! Moraditas O me sacas una Forest, nada Yo no sé cuántas llevamos Ay, me ha pasado una de oro, eh Eso es un punto Vamos, empate Apoya ¡Ojo! Segunda moradita Dos, dos Vamos empatados Dos, dos ¿Cuántas te quedan? Cuéntalas Ocho, nueve, diez Oye, güey, estoy rodando, tú Catorce Cada click son dos euros Vale, llevo dos seguidas, eh Cuidado que te reviento Colcera, eh Colcera, pocho Vale, me quedan Paso de contar ¿Cómo? Joder, paso tercero, cabrón ¿Me ha de oro, va? Vamos, por favor Una moradita La tercera seguida Sería la hostia Al lado de la morada, tía Forest Empate, eh Dos, dos Como nos la jugamos en la última Le pego un tiro Algo rojito O los maesters Se me ha pasado Verá, el algo rojo Verá, el algo rojo Es mil pavos Sí En un futuro Me va a pasar una roja Algo rojito, ya Joder, la ZR ¿Qué pasó con las pegatinas? No lo sé Sigo con dos Sigo con dos puntos lamentables De treinta Ahora dos Reflectantes ¿Pero qué está pasando? Nos está robando, Nick Gaben Acuérdate lo del cinturón de C4 Todos lo sabemos Te voy a reventar Joder Sabaje, tío ¿Cuántas te quedan? Me quedan ocho Sin contarme qué abro Cierra, cierra la Cierra la Ay, en medio, guacho Cierra la, cierra la siguiente Una Espera, espera, vale Dos Una, dos y tres Cerra Venga, ya la mierda ¿Cuántas llevas? Tres Tres ¿Y cuántas te quedan por abrir? Muchas Si me toca una de oro me ganas, eh Pero y si me cae una morada Empate Pero acúchame cuántas son muchas Me quedan seis pegatinas Seis pegatinas A mí siete Vale, me gusta A ver, abrimos No, no, dale, dale Quiero ir una por detrás Joder, qué raid Macho, eh, guacho A la Abriendo la siguiente Por favor Una ya Una ya Una ya Me voy a la mierda, eh Me voy a la puta mierda Sería muy triste por tu parte Hombre Ahí ya ha pasado una de oro Está pasando ese Polreflectante A mí ni pasan Ni pasan, tío Vamos a algo rojo Bro Nada, x siete ¿Cuántas te quedan? Tres Vale, abre, abre Vamos, por favor Por ahí, taña, por ahí, taña Una de oro es ganar la que prácticamente Me voy No, una de oro ya es free Y si la es simple de risas Wow Wow No, si da igual Me ha pasado taco O vaco, más conocido Me quedan dos Hay mi una, eh, la oro, eh No sabes cómo me está yendo el corazón Me cago en mi puta madre Que me cago en mi vuelvo loco Una morada, una morada ya seguro Nada, eh Cero Me la juego en la última Te puede caer una morada Empatar O te puede caer la de oro Y ganar, eh O sea, azul, palmo Morada, empate Roja, gano Estoy muy jodido, eh Estoy en una situación muy jodida Abro el contenedor Estoy dando vueltas Se ven un montón de moraditas Por favor, roja ¡Ojo! ¡Hija de puta! ¡Vamos! ¡No mames! Oye, qué mierda de opening Esto es porque compraba sin bol Esto es porque compraba sin bol, tío Estoy convencido Dos moradas Tres, tres moradas Yo dos Horrible Dos, dos moradas Muy mal, muy mal ¡Qué asco! ¿En serio te tengo que dar la Fire Serpent? A ver Te lo mando yo Ya te lo mando yo, tranquilo Sí, me mandas tú Sí, sí, sí Que se vea Mándame la fartilla, sí Qué puta mierda, tío Mándame la fartilla ya la acepto yo aquí en el móvil O no sé, como se pueda Me está dando mucho asco ahora mismo, eh Escúchame, no voy a cambiar la etiqueta por lo menos Es un recuerdo, ¿vale? ¡Qué dolor de huevos! Fire Serpent Speedy se llama ¿Cómo? Sí, se llama Speedy Se llama Speedy Oye, muy bien, ¿eh, Pokeo? Bueno Tenía otros presentimientos La verdad que venía más fuerte que el hambre Pero queda oportunidad Queda oportunidad Me llega el tío Oye, tengo una idea Pues sí, molaba un montón la idea Y pensaba que yo te iba a desplumar el mariposa ¡Dale! Ya le he dado, ya le he dado Me he dejado ¿Cómo ha desaparecido, chaval? ¡Qué dolor de huevos! Tío, lo que tengo aquí en mi pantalla, eh, chicos ¡Ja, ja, ja! ¡Boom! ¡Boom! Me ha dolido, eh Era de las armas De hecho, creo Sí Es el arma más cara que tenía Pues ahora la tengo yo No sé qué está pasando, eh Con este Bueno, pues nada, chavales Esta es la primera parte De dos Lo que quiere decir Que en el canal de este pringao Va a haber la segunda parte Donde nos vamos a jugar Prácticamente lo mismo Como me ganes también Yo salgo por patas, eh Yo salgo por patas Me voy No, no, chavales, like favoritos Si queréis más retos Y hasta la próxima ¡Adiós!